pará, ahí estamos estoy como en declive si estoy como que bueno está en las sillas para que no se los charlen está muy bien bueno, por todo esto es más cómodo a uno firmar en su casa bueno, está torcido esto esto está re torcido bueno, lástima que ahí como que no salen nuestros pará boluda muy temprano esto muy temprano para mí está medio así hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Entre Tostadas hoy estoy con un invitado especial que es Juan de Café Sin Filtro nosotros nos conocimos por nuestras cuentas de Instagram y bueno, Juan la tiene muy clara con respecto a las cafeterías de especialidad bueno, recorrió varias hizo algunos cursos y la idea de hoy es contarles un poco sobre las cafeterías de especialidad sin irnos mucho en los tecnicismos y demás sino desde nuestra experiencia y desde lo que aprendimos nosotros contarles un poco qué es una cafetería de especialidad cómo reconocerlas y demás así que vamos a arrancar por la primer pregunta que es como la más básica que siempre nos hacen que es ¿qué es una cafetería de especialidad? bueno, una cafetería de especialidad abarca un montón de cosas primero que nada tiene como una carta específica de bebidas vos vas y te podés pedir un café expreso tiene cierta medida entonces tratan de respetar siempre las medidas de la leche, del café, etc. bien después otra cosa importante que tienen es que suelen tener granos de café de especialidad o sea que tienen un proceso mucho más cuidado bien etapa por etapa entonces bueno, el producto que vamos a obtener al final va a ser de una muy alta calidad y es todo como más manual, ¿no? exactamente como que recolectan cada uno de los frutos de manera manual van personas, no máquinas tengo entendido claro y todo el proceso es como mucho más artesanal y más cuidado que un café comercial lo más importante es que los que preparan el café son especialistas o sea, son baristas que fueron personas capacitadas para preparar todas las bebidas bien, buenísimo ahora en 10 minutos te hacemos el pedido dale si yo creo que me estaban hablando por las dos no, no gracias gracias dale gracias gracias no desayunamos todavía por eso toda esta situación es domingo 9 de la mañana quiero que sepan y vinimos hasta ahora para que no haya ningún tipo de ruido ni nada algo importante de las cafeterías de especialidad es que tenés la trazabilidad de dónde vino ese café por ejemplo acá tenemos un ejemplo que ahora lo vamos a mostrar un poco más en detalle donde te explican distintos tipos de información de ese café que están tomando qué dice por ejemplo exactamente siempre va a decir el origen o sea, el país donde creció ese café después, bueno la región específica a qué altura sobre el nivel del mar creció ese grano porque se dice que un grano de más altura tiene ciertas características superiores después indica las notas de cata que son los sabores y aromas que se perciben cuando se pruebe el café por personas capacitadas y especializadas tenemos la fecha de tueste y bueno, el tipo de grano el proceso del beneficio que tuvo el café digamos en el procesado quién fue el productor en qué finca creció muchos detalles y también hay como una asociación que es las K no sé bien las siglas pero bueno es como la asociación de cafetería de especialidad que le asigna un puntaje y tengo entendido que para que sea café de especialidad tiene que tener de 80 sobre 100 para arriba eso capaz es algo que como cliente yo no estoy preguntando che, qué puntaje tiene el café decime ah no, 79 entonces no lo tomo pero bueno técnicamente está bueno saberlo que hay un puntaje que se le asigna y que tiene que llegar a cierto límite para ser considerado cafetería de especialidad otra cosa que nos preguntan muchísimo es cómo reconocemos una cafetería de especialidad quizá nosotros dos que solemos recorrer bastantes cafeterías ya sabemos y lo tenemos más o menos identificado pero si ustedes no saben cómo podemos hacer creo que no hay una forma exacta de decir ah bueno, cumple con estas tres cosas listo, es cafetería de especialidad pero más o menos nos podemos dar cuenta por distintas cosas por ejemplo para nombrarla más simple las cafeterías de especialidad suelen tener en sus redes sociales en su nombre o en algún lado escrito el nombre del lugar y abajo o al lado cafetería de especialidad igual también hay lugares que se venden como cafeterías de especialidad y no lo son hay que tener cuidado con eso pero bueno, nada eso es otro tema aparte después qué otras cosas nos pueden llegar a dar pistas de que ese lugar es una cafetería de especialidad bien en primer lugar el tema de la carta suelen tener como las bebidas ya establecidas entonces por ejemplo el flat white que es algo que no se conoce tanto si vos vas a un lugar y lo pedís y el mozo te mira como medio raro es como que bueno el lugar seguramente no lo sea después en la mayoría suelen tener los métodos de filtrado que están muy de modo últimamente entonces vos podés pedir un café filtrado en los distintos métodos P60, Aeropress, Kemex después bueno los tostadores en general hay una lista de tostadores los tostadores locales más conocidos que deben ser 7-8 tostadores en general los cafés de especialidad suelen tener usan ese café entonces es una buena forma de reconocerlos por ejemplo está no sé vamos a mencionar algunos hay un montón en realidad pero qué sé yo café registrado tú estás tu café Ninina Lab Puerto Blesz que es como el más conocido Café Z bueno hay un montón y cada uno de estos tiene su propia cafetería creo que salvo Puerto Blesz me parece que no tiene su cafetería y después hay otras cafeterías que capaz entras y le decís bueno y vos ¿qué café usás? ah usamos café de Lab ah listo entonces ya sabes que Lab es una tostadora de café de especialidad entonces ese lugar es una cafetería de especialidad a la hora aclaró algo después del colectivo eso te iba a decir si querías lo grabamos vamos guacho rapín y en realidad no hay que siempre guiarse por esto porque por ejemplo café Crespín usan café Portoblesz tienen el equipamiento para hacer café de especialidad y la gente sabe pero prefieren no digamos catalogarse con cafetería de especialidad para no tener tanta exigencia digamos por parte del cliente claro hay lugares que capaz no le ponen tanto el foco al café y es más no sé le ponen más foco a los desayunos a los brunch y demás pero dicen bueno vamos a usar un café bueno un café de especialidad Portoblesz creo que es el que más se usa y quizás no por eso se considera cafetería de especialidad sí eso es más o menos lo que estamos tratando de explicar bueno y algo que siempre me gusta aclarar es que después queda en el gusto de cada uno quizás el café de especialidad objetivamente es mejor por todo el proceso más cuidado que pasa pero puede ser que vayas a una cafetería de especialidad y que no te guste el café o más adelante vamos a hablar del tema de la temperatura y si lo endulzo o no lo endulzo y que tengas tu cafetería que capaz vende café comercial y te encante o sea eso después queda en el gusto de cada uno sí bueno ahora vamos a pasar a otra cosa que también nos preguntan mucho que es el tema de la carta de las cafeterías de especialidad que a veces si uno no conoce vas al lugar y ves un montón de opciones y no entendés nada así que ahora lo vamos como a tratar de resumir lo más difícil de aclarar un poco es que para el ruido de atrás para que hubo hubo de todo hubo perteana hubo una señora que se asomó se asomó alguien ah bueno auto pasa la poli y arrancamos la poli bueno pues el auto y lo digo rápido la cafetería y la cafetería y la cafetería y la cafetería y la cafetería la carta de los cafés de especialidad en general tienen dos o tres medidas si la taza pocillo de dos o tres onzas en donde se sirven las bebidas como el espresso el ristretto el cortado el macchiato que son bebidas muy cortas son entre treinta y cincuenta mililitros si después tenemos la taza mediana que suelen ser entre cuatro y seis onzas que tenemos las bebidas como pueden ser el cappuccino el latte el flat white el americano el doble cortado etc y después en algunas cafeterías de especialidad suelen tener una taza más grande que es la gemeliama amo los tazones donde sirven a veces flat white doble o un latte más grande o los lattes con vainilla o almendras y por lo general la diferencia entre uno y otro simplemente es la proporción entre café leche y espuma no es más que eso por ejemplo no sé el flat white que es algo que nos encanta son dos shots de espresso que algunos lo hacen con dos shots de ristretto más la leche y supuestamente la capa de espuma que es muy finita versus no sé el cappuccino que se puede hacer con uno o con dos shots dependiendo el lugar igual proporción de café leche y espuma de leche es un café mucho más espumoso quizás y el flat white no tiene tanta espuma y eso es lo que lo va a diferenciar pero en esencia es café leche agua genial y después cada lugar también tiene como su método o sus recetas por así decirlo hay lugares que le decís me haces un flat white en tazón y te lo hacen técnicamente no es un flat white pero bueno o hay lugares donde el latte ya de por sí lleva doble shot de café y en otros lleva un solo shot tú a veces lo tenés que aclarar así que bueno pregunten en cada cafetería o si tienen una cerca y van siempre cómo lo preparan y a veces también está bueno cuando uno no conoce pedir recomendaciones decir mira a mí la verdad no me gusta la taza tan grande pero me gusta que sea más café que leche ¿qué me recomendás? y quizás te hacen un flat white y vos no lo conocías y viste el nombre medio raro y no lo pediste porque no sabías lo que era y puede ser la mejor bebida para vos así que aparte siempre las cafeterías de especialidad como que está esta costumbre de que el barista como es una persona que sabe que le gusta que siente pasión por el café y quiere que más gente tome café de especialidad te va a aconsejar son personas que son copadas después te quedás hablando y bueno así que aprovechen y pregunten consulten que ya están acostumbrados a que la gente les haga consultas bueno esto que les explicábamos recién de la carta suele ser para las bebidas en base a espresso que es básicamente con el filtro digamos pero después antes les habíamos mencionado que por lo general las cafeterías de especialidad tienen métodos de filtrado yo al menos como que me da un poco de miedo pedir un filtrado si bien probé es como que uy no sé tienen nombres medio raros tipo B60 Calita Kamex cuál me pido bueno acá volvemos un poco a lo que les comenté recién pregunten prueben porque puede ser que encuentren una bebida que les guste para mí las veces que probé el filtrado es más como si fuese un té es como parecido no obviamente salvo las distancias pero es como un sabor parecido a lo que sería un té se suele tomar sin leche y también las cafeterías de especialidad suelen tener varios orígenes de café entonces probablemente cuando pidan un filtrado les van a preguntar ¿con qué café querés que te lo armemos? ¿no? exactamente sí o sea la principal diferencia entre lo que es el método de filtrado y un método que tiene una base de espresso es que involucran presión o sea vos en un café de espresso tenés la máquina que tiene presión no de bares de presión y bueno entonces eso hace que tenga la crema y esa densidad también la proporción de café de agua que se usa se usa por ejemplo un gramo de café para dos de agua en cambio en un filtrado vos tenés un gramo de café por 16 de agua o sea va a estar una bebida mucho más diluida no quiere decir por eso que sea una bebida aguada son experiencias distintas y después lo de los orígenes sí está bueno no todos los lugares lo suelen tener pero está bueno porque podés elegir más variedad entonces podés pedir quizás un café de colombia o de áfrica en este justo un café refiltrado tiene muchos orígenes así que eso está bueno ¿cuál tiene más cafeína de los dos? el filtrado el filtrado tiene más cafeína que el espresso sí porque aunque es más aguado y claro porque vos en un espresso o sea si te tomás la misma cantidad de espresso que de filtrado te morís pero te morís o sea en general vos en una taza de filtrado te vas a tomar 200 mililitros 250 y en el espresso te vas a tomar 30 ok ok pero por eso el filtrado tiene más por eso y porque también están más tiempo en contacto del agua con el café ok perfecto bueno esto es importante no me da algún paro un ataque y el café tiene que tener su temperatura no importa cuál para no quemarse básicamente sí no mencionan eso porque en general no se quema el café pero ¿y qué es ese sabor ha quemado cuando te queda o sea se sobre extrae bueno la queja número uno de las cafeterías de especialidad o de la gente cuando va a las cafeterías de especialidad sobre todo si están acostumbrados a tomar el café porteño digamos hirviendo bien caliente es este café está frío yo cuando voy con uy la puta madre te odio 39 tal pues justo estamos ahí en el recorrido hermoso vamos no lo siento todavía lo escucho todavía lo escucho me molesta auditivamente yo cuando voy con mamá tostada a alguna cafetería de especialidad siempre luchamos porque ya sé que le va a resultar frío lo que solemos hacer es pedirle al barista que caliente la taza y que lo saque si puede si quiere un toquecito más caliente lo bueno es que las primeras cafeterías de especialidad estamos hablando hace 5 o 6 años atrás quizás eran un poco más fundamentalistas y para nada te calentaban la taza o para nada te sacaban un café un poquito más caliente también si le agregabas azúcar te miraban con cara rara y hoy en día como que se están allornando un poco más entienden que quizás la manera de llegar a la gente es bueno flexibilizar algunas cosas y después ir adaptándolo pero bueno volviendo al tema de la temperatura ¿por qué sale más frío que otros cafés? bien eso tiene un motivo y es porque la temperatura de la leche no debe sobrepasar los 65 grados y las leches vegetales menos temperatura todavía o sea que si les gusta la leche de almendras más frío todavía bien esto es por una cuestión de que la leche no debe pasar esta temperatura porque empieza a perder sus propiedades de dulzor y bueno también textura para que ellos puedan emulsionar bien la leche y mezclarla bien y que se integre al café digamos bien eso es lo más importante y tampoco se les suele pedir que lo recalienten porque eso es como matar todo el proceso así que si lo que dijo Meli siempre pedirles que calienten la taza antes y si les pueden decir que les gusta el café un poquito más caliente pero en general no va a sobrepasar esa temperatura final porque ellos estudiaron para eso y lo tienen que hacer de esa forma digamos claro es como que se arruina también todo este proceso que les comentábamos al principio súper dedicado que va la persona fruto por fruto si dice fruto ¿no? el café sí fruto por fruto recolectando y vos vas y matas el café porque le pusiste más temperatura a la leche es como que nada arruinas todo el proceso por así decirlo y lo que decías Juan recién es que la leche ya tiene un dulzor natural de hecho yo les cuento yo antes le ponía tres orecitos de edulcorante literal tres orecitos al café y desde que empecé a tomar café de especialidad empecé a bajar esa dosis y hoy directamente no le pongo si es café de especialidad o si es un café comercial que quizás está medio flojardi bueno le meto ahí uno o medio creo que no llego a uno sí y a veces sí o sea está bueno si a ustedes les gusta el café dulce listo vayan pónganle lo que quieran pero está bueno probarlo aunque sea cuando te lo sirven probarlo y después de última agregarle y van a ver que de a poco van a empezar a tomar menos azúcar o menos endulzantes y algo que a mí me sirve mucho es acompañar el café con algo dulce entonces si yo ya estoy comiendo no sé una torta un alfajorcito un budín o algo dulce me resulta mucho más fácil no agregar ay se me metió un mosquito en la boca me resulta mucho más fácil agregarle perdón no agregarle azúcar al café y otra cosa más que nos olvidamos antes es que por lo general las cafeterías de especialidad hacen el arte late hoy en realidad como que medio que está de moda y hasta un café martínez te hace el arte late pero por lo general se nota la diferencia cuando hay un barista que sabe que te arma una cosa impresionante a un lugar que capaz con suerte te arma un corazoncito igual no tiene nada de moda claro o sea primero distinguir que no porque un lugar tenga arte late va a ser de especialidad eso por un lado o sea es un buen indicador porque quiere decir que hay un cuidado mayor digamos en la leche en la textura en la temperatura pero no indica que sea un café de especialidad bien buenísimo y aparte es algo más de presentación es como algo más estético que igual para mí está buenísimo o sea ir a una cafetería de especialidad y que no te sirvan el café con arte late es como la decepción más grande sobre todo si son como yo que sacan fotos y suben cosas a su Instagram es como no da subir un café ahí con la espumita y ya entonces bueno a mí me gusta hacer como una analogía en los lugares que son gourmet digamos que la presentación del plato es fundamental total porque la comida y todo lo gastronómico entra por los ojos y bueno no hace la diferencia digamos el dibujo pero bueno al aspecto visual está bueno mejora un poco la experiencia del cliente y la expectativa de lo que uno está esperando y otra cosa que me preguntaron que creo que sé la respuesta pero por las dudas te la pregunto ¿se puede hacer arte late con leche descremada? sí sí se puede hacer hasta con leches vegetales y eso en otros países que están mucho más de moda las leches de coco de avena cualquier otro fruto seco y demás lo hacen sin problemas es más difícil porque tiene otras propiedades pero se puede bien buenísimo y bueno a la hora de comprar café para llevarse a sus casas y hacerse ustedes mismos obviamente la mayoría de las cafeterías de especialidad vende café en bolsitas en granos por lo general se vende en un cuarto un cuarto es un poquito más caro que el café que encuentran en el supermercado pero bueno vale la pena o no pruébenlo ustedes a veces dependiendo la máquina que tienen no se nota mucho la diferencia pero bueno está bueno saber que las cafeterías de especialidad venden café para llevar y si no a ver yo en mi caso compro casi siempre cabrales que claramente no es una cafetería de especialidad pero hay algo muy importante que compro el cabrales que sea tostado y no torrado que se aclare en el paquete Juan contanos por qué es mejor el tostado que el torrado bueno la diferencia principal entre el café tostado y torrado es el agregado de azúcar principalmente si en el proceso de tueste a los granos de café le agregan azúcar para tapar defectos de mal cuidado en el proceso previo esto le va a dar un sabor amargo y quemado porque el azúcar todos saben que bueno para hacer caramelo para las preparaciones y eso a los 2 minutos 3 minutos ya se quema entonces en el proceso de tueste está a 15 minutos a 150 180 grados o más o sea que queda negro va a dejar el grano como todo brillante oscuro y le va a dar un sabor pésimo que encima hace mal a la salud porque es algo que está quemado así que siempre importante comprar café tostado y no torrado que lo indica en el paquete en general dice libre de azúcar o 100% café que diga tostado y no torrado eso es fundamental buenísimo en el cabrales que les mencionaba antes por ejemplo el que yo compro es el blanco de Colombia que se dice tostado después hay otro todo negro que dice prestigio premium algo así ese también es tostado y hay una violeta que es torrado y otra violeta que también dice tostado así que bueno esto es más por si no pueden comprar un cuarto de café de especialidad que es un poquito más caro o si tienen un supermercado cerca y ya está se la arreglan con eso para que tengan una idea y hay otro tema yo por ejemplo la cafetera que tengo dice que no acepta o que no se puede usar café torrado entonces no es solamente un tema de salud también es un tema de no arruinar la máquina que tengan hasta ahí estamos y ahora recomendamos cinco cafeterías cada uno voy a decir voy a decir intenso voy a decir sorry ay sorry bueno bueno no bueno para cerrar les vamos a mencionar cinco cafeterías de especialidad cada uno que nos gusta mucho la verdad es que hay un montón y casi todas son muy pero muy buenas así que los invitamos también a que revisen nuestros instagrams Juan vos tenés un mapa ¿no? sí exactamente él tiene un mapa con todas las cafeterías de especialidad yo tengo un mapa con un montón de lugares para brunch que algunos tienen cafetería de especialidad y otros no así que bueno ahí se pueden guiar un poquito mejor solamente a modo de resumen tenemos café registrado full city coffee house hábito lanuar y malcriada en mi caso bueno y en mi caso por la zona de microcentro intenso que me gustó muchísimo después negro que ya va a abrir su sexta su cursal por Villa Crespo Palermo tenemos la bici café de especialidad cuervo y también Sarri Hills que abrió hace poquito está buenísimo bueno hasta acá llegamos esperamos que les haya gustado y si les quedó alguna pregunta adicional la pueden agregar abajo en comentarios y no se olviden de suscribirse a mi canal hasta la próxima hola 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 a ver la luz como me pega mejor no está pero si está bueno hay flashe que es la Luis Ventura pero no no es lo hacíamos en una entrevista acá en vivo no 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 bueno arrancamos no te rías estoy viendo que cara voy a poner tipo cara de serio para que ya estoy tentada para que el señor deje subir su persiana te va a mirar a vos no voy a mirar la cámara pero igual no vamos a mirar te te llevé una santa se te dio la dinámica quiero saber si todas esas persianas que tiene las basuras de la manera igual de ruidosa como lo estuvo haciendo hasta el momento listo dale va bueno en general todos los lugares que son cafetería especialidad tienen dos o tres tamaños de taza me está cargando no no deja ser pará es la última creo es la última persiana va a sacar persiana no sé si se llega a ver pero Artemisia levante su persiana más rápido loco no se puede filmar así van a slow motion lo hace a propósito si yo ven soy pero señor cuánto tarda en levantar su persiana o sea desde las nueve de la mañana que la está levantando levante todo de una sinivar por favor le pido la pucha bueno bien tarea para nuestras tajitas eh ahí va ahí va va cayendo azúcar ese azúcar se va a quemar o sea que te va a dar un sabor amargo al grano y el 39 nos va a cagar la toma ahora vamos de nuevo también porque tenías esto medio lejos desde tu parte nada más probando bueno las diferencias entre hay una moto también aparte van como de a uno o sea no van todos tiene uno y el otro se caga todas las tomas o sea bueno vamos 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 que se puede vamos vamos nos quieren silenciar pero no escuchen nos escuchen nos que se cae la empresa probando espero que el audio nos haya acompañado porque si no todo esto a la papelera de reciclaje sin estalas eh eh la noire tengo que ir nunca fui ya y malcriada y después por Villa Crespo está la bici después está también eh dije cuervo dije ne no no o sea lo tenés ahí anotado boludo oh no vale buenísimo bueno gracias a todos a blablabla jajaja 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 jajaja